Hola que tal familia, en este video vamos a ver una nueva e increíble estrategia para ganar dinero con Hotmart Así que si quieres saber más, quédate en este video hasta el final, vamos a ello Excelente familia, entonces en este video vamos a ver una estrategia increíble que no necesita nada de inversión Totalmente gratuita para ganar dinero con Hotmart Pero antes vamos a ver quien es el afortunado ganador de mis Cloudframes privadas de Instagram Donde comparto contenido exclusivo sobre como ganar dinero con Hotmart Así que vamos rápidamente a la pantalla de la computadora a realizar el sorteo Genial, entonces ya nos encontramos en la página sorteados Que es una página especializada para realizar sorteos de comentarios de YouTube Entonces bajamos aquí hasta donde dice empezar sorteo de YouTube Damos click Vamos rápidamente donde dice web del video Ya la tengo copiada La URL Cargar comentarios Y ahora sí, va a cargar el video Y va a mencionar que aquí hay 144 comentarios De los cuales 69 son diferentes ¿Está bien? Y ahora sí Cruzan los dedos afilatinos Muchísima suerte Vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión Elegimos ganador y el ganador es Camilar Robles Cortés Me encantó, lo aplicaré, me gustan tus videos Camilar Espero que te gusten muchísimo estas nuevas Club Friends que te voy a dar acceso ahora Por favor, escríbeme a Instagram Arroba Martina O déjame un comentario para yo escribirte Y bueno, espero que lo disfrutes muchísimo Te voy a dar todo el acceso allí para que puedas disfrutar de este contenido exclusivo Y si no has ganado afilatino En esta ocasión no te preocupes Porque en todos los videos tienes opción de poder ganar Sí, así que deja tu comentario aquí abajo Y recuerda que tú puedes ser el próximo ganador Y ahora sí familia, vamos directamente al grano Para ver paso a paso Cuál es esta estrategia increíble Gratuita Y que no necesita absolutamente nada de inversión Sin embargo familia Déjenme decirles algo muy muy importante Y muchísima atención por favor Y es que Esta estrategia puede ser que en algunos países no funcione muy bien Puesto que esta página En algunos países es un poquito restrictiva A veces no te deja publicar Como lo que vamos a ver Las publicaciones que vamos a ver ahora O a veces también demora un poco en liberarte El darte la facilidad de que puedas publicar ¿Está bien? Algunas veces demora algunos días Algunas semanas Y en algunos países no te permite Y en otros países sí Rápidamente te lo permite Entonces lo que te quiero mencionar es que Por favor no te estreses No te desesperes Si esta estrategia no funciona contigo No funciona en tu país Tranquilo ¿Sí? Porque exactamente lo mismo Les voy a explicar En el siguiente video Con otra forma Con otra página Que absolutamente Funcione en todos los países Así que no van a tener ningún problema Entonces Esta estrategia Es Para algunos países A los que le funcione ¿Sí? Y genial Si te funciona Perfecto Pero si no Por favor Comenta Esperando el siguiente video Y De todas maneras Trata de probar con esta página Y en el caso no se pueda Ya vas al siguiente video Que es el que va a salir en unos días también Con una super estrategia Así que Vamos a ello Excelente Entonces la estrategia que vamos a utilizar El día de hoy Familia Es la de Posicionamiento orgánico Dentro de la plataforma De Google ¿Sí? Dentro del buscador número uno del mundo Para consultas de cualquier tipo Entonces Lo que vamos a hacer es Hacerlo un poquito diferente Nosotros podríamos crear Absolutamente desde cero Una página web Para tratar de que ranquee O de que escale posiciones Dentro de Google De que estén en los primeros lugares Pero no Pero en este caso No vamos a apalancar De una página Que ya tiene Entre otras cosas Ciertas características O ciertas variables Que hacen De que esta página Se posicione Y que esté ranqueada Dentro de Google ¿Sí? En este caso se llama La página Medium Se sabe que Entre otras cosas Lo que se necesita Para que una página Esté ranqueada Dentro de Google No exactamente Estas dos cosas Que voy a mencionar Sino más variables Pero entre esas variables Hay dos cosas Que también Funcionan muy bien Y que permiten De que la página Se ranquee Que son La autoridad de dominio Y la autoridad de página Entonces Esos son dos factores Esos son dos factores Muy importantes Para que Una página Posicione Dentro de Google Y miren Vamos a utilizar Medium Porque es una página Que ya tiene Ya tiene bastante autoridad Dentro de Google ¿Sí? Entonces ¿Cómo lo vamos A verificar Y cómo lo vamos A identificar? Es que Nosotros podemos Descargarnos una extensión Gratuita Que se llama MozBar Dentro del navegador De Chrome Entonces Lo que podemos hacer Es descargarla Y esta extensión Nos va a permitir ver Cuál es el Page Authority Y el Domain Authority De una página ¿Sí? Simplemente La descargamos La activamos Y miren No necesitan ustedes Tampoco Descargarla Porque aquí ya Yo les voy a mostrar De que si en realidad Esta página Medium Que es para hacer Revisiones Para escribir ¿Sí? Sobre un tema En particular Te permite Ya está bien posicionada Esta página Medium Por ejemplo Miren Ya aprendí MozBar Ya encendí la extensión Y miren Medium en inglés Tiene un Page Authority Brutal De 80 Y un Domain Authority De 96 Pero bajamos un poquito más Porque nosotros Lo vamos a ver En español Entonces Aquí vamos a ver Que sale Medium en español ¿Sí? Si lo podemos ver Entonces También tiene un Page Authority De 59 Y tiene un Domain Authority De 96 Entonces Eso significa Que está bien alto Y que es muy probable Que pueda posicionar Rápido Si nosotros creamos Una entrada O creamos Una revisión O creamos Un artículo Dentro de Medium ¿Sí? Medium nos permite Que nosotros podamos hacer Stories Estas Stories En realidad No son como las Stories De Instagram Sino Más que todo Son como Como Para escribir Algo ¿No? Para escribir Tipo blog Tipo un blog De cada día Tipo un blog O una revisión Que queramos hacer Sobre algo Entonces Es muy bueno Porque Nosotros escribir Dentro de Medium Ya sabemos De que es muy alta La probabilidad De que pueda rankear Dentro de Google Porque ya hemos visto Que estos dos factores Están muy bien Dentro de esta página Entonces Eso es lo que vamos a hacer Familia Vamos a apalancarnos De Medium Para poder Hacer que Algunas de nuestras Revisiones Que hagamos Sobre un producto Puedan posicionar Dentro de Google Que es el mejor Buscador Entonces Simplemente Vamos a ello Vamos a utilizar Para este caso Para este ejemplo Familia Vamos a utilizar Un nicho Muy bueno Que es el nicho De las importaciones Si Vamos a ir al Hotmart General Entonces ahora Nos vamos a la plataforma Hotmart Y aquí en Hotmart Tenemos que ubicar Y elegir un producto Que esté relacionado Con el nicho Que hemos elegido En este caso Ha sido las importaciones Porque No es el nicho Más competido Que haya Pero si es un nicho Que tiene bastante relevancia Si Y es de bastante interés Entonces Eso nos Eso nos ayuda Porque nosotros Tenemos que poner Tenemos que posicionar Con nuestro artículo Con nuestro Con nuestra revisión Un producto Que más o menos Tenga relevancia Y que sea buscado Por las personas Y en este caso Hemos elegido El tema de las importaciones Entonces Vamos a ver un producto Que esté en dólares En este caso Vamos a ver este de aquí De importaciones De China 2020 Y vamos a analizar Algunas cositas Del producto Para ver si es que Está bien Poder promoverlo ¿No? En este caso Ya me afilé Hace unos minutos Antes del video Y ahora Vamos a ver Cómo es por dentro Cómo está la carta de ventas Cómo está Si tiene material De divulgación Vamos aquí A abrir la carta de ventas Un links alternativos Todavía no tiene Vamos a ver El material para la divulgación Si es que lo tiene Sí Sí tiene material Para la divulgación Así que está muy bien En este caso Son para stories De Instagram Me parece Historia de Instagram Historia de Instagram Está muy bien Tiene video también Excelente Tiene un video De presentación Vamos aquí A la carta de venta Que es lo más importante La carta de venta A ver Un video de presentación Un video de ventas El título Aquí una entrevista Que le hacen al creador Por aquí Alguna información relevante Sobre el curso Totalmente actualizado Aquí el precio El producto 25 dólares Es un precio asequible Creo que está bien Para que sea una entrada suave Y no sea tan Complicado El tema De poder promoverlo Y que lo puedan comprar Testimonios Genial Tiene unos testimonios Y a ver Qué recursos Está bien La carta de venta Está sencilla Creo que Podrían añadirse Unos ciertos elementos ¿No? Unos elementos de detalle Tal vez Acerca de los temas Que se tocan Pero está bien De forma general Está bien Seguro ya lo menciono Aquí en el video De presentación Así que perfecto Entonces Eso sería Familia Entonces Creo que este es un buen producto Vamos a promover este producto Por favor Se afilian Si quieren también promoverlo Se afilian este producto Luego de ello Una vez que se afilian Automáticamente van a tener aquí Como es afiliación Me parece La afiliación es Con un clic O sea que simplemente Le van a afiliarse ahora Y ya van a tener aquí Sus enlaces ¿No? En este caso Este sería el primer enlace El primer enlace De afiliado De página de producto externa ¿Sí? El hot link general Está bien familia Entonces Ese sería el producto Y ahora Vamos a adentrarnos Dentro de la plataforma de Medium Excelente familia Entonces Regresamos aquí a la página Donde habíamos buscado Medium Damos clic aquí Medium en español Y para registrarnos Tenemos que tener Ya Debemos estar logueados O debemos estar Dentro de nuestro correo electrónico ¿Sí? Debe estar ya abierto Para que nosotros podamos poner aquí Get started ¿Sí? Para poder registrarnos Si es que todavía no nos hemos registrado Luego aquí dice Sign up with Google Entonces Por eso tenemos que darle Clic aquí Debemos estar Loggeados con nuestra cuenta Google O con nuestro correo Es que es este de aquí por ejemplo El que estoy utilizando Y vamos a ver que rápidamente Medium Ya nos ha creado Una cuenta ¿Está bien? Genial Entonces ya está aquí Nuestra nueva cuenta Perfecto Y ya podemos empezar a creer Lo que son las Stories Como se lo menciona aquí ¿Ven? Stories Vamos aquí donde dice ahora New Story Vamos directo a la práctica Familia Entonces ¿Qué es lo que podemos poner aquí ahora? Para esto Si necesitamos Hacer un poquito de research ¿Sí? Lo que se llama La búsqueda ¿No? Más o menos ver ¿Qué es lo que podemos colocar Dentro de nuestra Story Para que se vaya posicionando En Google Rápidamente Podemos buscar Una de las palabras Que puede ser muy buena ¿No? Por ejemplo En este caso puede ser Ganar dinero Con importaciones Este de aquí También hay Ganar dinero con importaciones En Perú También puede ser muy bueno Le damos clic Le damos enter Y aquí Vamos a ver que no solamente Nos va a salir esta palabra Sino que también Nos van a salir aquí Varias Y varias Alternativas O palabras que las personas Están buscando Y eso es muy bueno ¿Está bien? Porque Estas palabras Son las que podemos incluir Dentro de nuestra Story Bajamos un poquito Y vamos a ver que aquí En la parte de abajo Para no hacer nada tan técnico Vamos a basarnos Con estas palabras Que nos brinda El mismo Estas recomendaciones De palabras Que nos brinda El mismo Google El mismo navegador Y aquí también abajo Nos pueden servir Estas palabras ¿Está bien? Más o menos Estas palabras Son en orden Entonces Estas de aquí Son un poquito Las más buscadas Luego las de aquí Un poquito menos buscadas Pero en general Todas estas de aquí Van a funcionar Ahora ¿Cómo podríamos empezar Digamos Para hacer un ejemplo? Vamos a hacerlo Totalmente práctico ¿Cómo vamos a hacer Mabilia? Entonces Creo que esta palabra De ganar dinero Con importaciones Podría ser Una de las Palabras Clave ¿No? En este caso La del título Que puede estar muy bien En este caso Incluso podemos agregarle El como ¿No? Siempre la pregunta Como Llama bastante la atención ¿Cómo ganar dinero? Con importaciones Perfecto Importaciones Y como aquí Menciona El título 2020 Incluso podemos poner Es de China ¿No? China 2020 Y aquí Esto lo podemos poner Con unos corchetes Para que se vea Un poquito más llamativo Aquí podemos poner Siempre es bueno Tratar de Diferenciar el título De otros títulos Poniendo ciertos símbolos Ciertos signos Que hagan de que Se vea Un poquito diferente Cuando nosotros Busquemos ¿No? Por ejemplo Aquí todos Están planos Como pueden ver Todos dicen Guía Cómo buscar Cómo ganar Cómo ganar Pero ninguno Tiene como que Unos iconitos Adelante O tiene algunos Símbolos Adelante Como para que Se diferencie Y eso está Muy bien Ahora para continuar Podemos Subir Esta misma imagen Que está aquí Que es como Una portadita Para ello La tenemos que guardar En el escritorio Yo ya la tengo guardada Para acelerar el video Simplemente Luego de ello Le damos aquí En más Le damos aquí En seleccionar imagen Y la subimos Ahora con la imagen Ya subida Simplemente bajamos Un poquito más Y podemos poner Por ejemplo Esta descripción De aquí ¿No? En este curso Aprenderás la estrategia Exacta que utilizo Para hacer negociaciones Con fabricantes chinos Y obtener grandes Márgenes de ganancia De manera De manera 99.9% segura Entonces Vamos aquí Pegamos este texto Aquí está Solo que está Un poquito grande Pero ya podemos Bajarlo un poco Perfecto Está bien Esta imagen La podemos centrar Lo que está Está muy grande Allí Mejor dejémosla Así está bien Con la segunda Perfecto Lo tenemos allí Ahí está Esta es una Letra Este es un tamaño De letra Que está muy bien Simplemente Para bajarlo Le damos aquí Listo Ahora ¿Qué más podemos hacer? Utilizar todos los recursos De la página Por ejemplo Aquí el video En este caso Le puedo dar a Compartir Para poder nosotros Insertar un video Tenemos que Tener su código Emdet ¿Está bien? Emdet Entonces Para ello Este es el video Le vamos a dar a compartir Y aquí le vamos a dar los tres puntitos Para ir al video Y poder sacar ese código Entonces Es súper sencillo ¿Te gustaría? Aquí le vamos a dar En compartir Y aquí es donde nos va a salir Un código Emdet Este de aquí Dice incorporar Le damos click Luego vamos aquí Rápidamente Donde dice copiar Vemos que llega acá Copiado Al portapapeles Luego vamos a nuestro medium Vamos aquí al más Vamos aquí otra vez A estos dos signos De mayor y menor Y simplemente pegamos Y una vez que peguemos Lo que hemos copiado Este código Le damos enter Para que Pueda Incorporar el video Y listo Ya está incorporado El video Ahora vamos a ver Que más podemos agregar A nuestra History de medium Excelente Entonces Que más Podemos combinar Por ejemplo Este texto de aquí Con Palagras clave Que las personas Están buscando Por ejemplo Podemos combinarlo Excelente Que más le podemos añadir A nuestro artículo Por ejemplo Podemos combinar Palabras Podemos combinar Este texto Con palabras Que las personas Estén buscando Copiamos este texto Y aquí Vamos a google Damos click aquí Para que nos hagan Las recomendaciones Y podemos pegar O podemos copiar Este texto de aquí El negocio Que te hará ganar Hasta 2000 En tu primer mes El negocio Que te hará ganar Hasta 2000 En tu primer mes Lo ponemos aquí El negocio Que te hará ganar Hasta 2000 En En tu primer mes Y aquí es donde Vamos a combinar Con las palabras Por ejemplo Porque aprenderemos A encontrar Los mejores productos Para importar Y los mejores artículos Novedosos chinos Para vender Entonces Con eso podemos combinar Palabras Que las personas Estén buscando Y vamos a copiarlo aquí Porque aprenderemos A encontrar Los mejores productos Para importar Y los mejores artículos Novedosos chinos Para vender Excelente Entonces así Vamos combinando Las palabras ¿Está bien? Y eso podemos hacer En cualquier producto De Hotmart Vamos combinando Los textos Aquí de la carta de ventas Con las palabras clave Y eso nos permite Un mejor posicionamiento ¿Sí? Creo que está bien ¿Qué más podemos agregar aquí? Podemos poner Estos Podemos poner esto De aquí también ¿Sí? Podrías poner Esto de aquí Que son Como pequeños Como pequeños Argumentos de venta ¿No? Por ejemplo aquí Algunas objeciones Aquí quieren derribar Algunas objeciones ¿No? Por ejemplo Las personas que piensen De que no tienen Ningún conocimiento No pueden comprar Este curso Porque no les va a servir Y aquí El productor explica De que no Que este curso Está dirigido Para personas Que no tienen Ni la menor idea De cómo iniciarse En el mundo De las importaciones Aquí Si por ejemplo No tienes mucho capital Aquí mismo Es que el productor Te dice ¿Por qué tú podrías Ganar dinero Y no necesariamente Tener Mucho capital ¿No? Y aquí igualmente Derriba la objeción De tienes miedo De ser estafado Y aquí el plus ¿No? Que te da un descuento Adicional por cada producto Importado Entonces Todo eso ahí También lo podemos Todo eso ahí También lo podemos Añadir ¿No? Y en este caso También vamos con esta parte ¿No? Que es muy importante Podemos añadir los testimonios Aquí el precio Vamos a copiar Esto de aquí Que dice curso totalmente actualizado Bajamos Simplemente para añadir Bajamos Y automáticamente Nos va a salir este más Ahora Vamos a pegar Esto que dice Curso totalmente actualizado Y luego de ello Vamos a pegar Esta imagen De aquí Esta imagen Entonces La voy a guardar Y la voy a subir Rápidamente Para que pueda Figurar En esta parte Y luego abajito Le ponemos el precio Y ya estaría Prácticamente Casi listo Este pequeño Story O este pequeño artículo ¿Si? Excelente familia Acabo de subir aquí Ya la imagen Está por aquí Y recuerden Y recuerden que ustedes Pueden subir Bastante información Toda la que puedan Que esté dentro De la carta de venta Sino que Para efecto de este video Para hacerlo más rápido Y para no memorarnos mucho Estamos subiendo Información Principal La información principal Nada más Entonces Ya está aquí subida la imagen Y aquí podemos poner Incluso podemos crear Un botoncito Podemos poner Ya los enlaces Para que las personas Puedan ir directamente A nuestros enlaces de afiliado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Aquí Vamos a poner aquí Para finalizar Inicia tu Este de aquí Este argumento Inicia tu negocio En el mundo De los negocios digitales También dice Inicia tu 2020 Con una excelente opción Para iniciarte En el mundo De los negocios digitales Importaciones Y dropshipping ¿No? Excelente Entonces Una vez copiado Lo pegamos Y a este texto Es el que le vamos a añadir Nuestro enlace de afiliado Entonces Una vez que lo seleccionemos Vamos a ver que aquí Nos sale El simbolito de enlace Le damos click Y aquí nos dice Paste Or type A link Entonces Aquí vamos a ir A Hotmart Vamos a copiar Nuestro enlace de afiliado Desde aquí Ojo Muy importante El enlace se copia Desde aquí ¿Sí? Donde dice Hot links Este es nuestro enlace Lo podemos copiar aquí Control C O lo podemos dar click aquí Para más practicidad Le damos click aquí Luego de ello Regresamos a Medium Donde hemos seleccionado Nuevamente vamos aquí Al simbolito de enlace Le damos pegar Y listo ¿Sí? Este es nuestro enlace de afiliado Y cada vez que las personas Hagan click aquí Van a irse directamente Hacia nuestro hot link Pero nosotros sabemos Los afiliados latinos Sabemos de que Estos enlaces Se pueden trackear O podemos saber De donde vienen Nuestros clicks O las ventas Entonces Para ello simplemente Le vamos a añadir Este código En este caso es El signo de interrogación SRC Seguido de SRC Igual Y en este caso Le vamos a poner Medium Para saber de que vino Desde Medium Perfecto Ahora damos click Afuera Y listo Esto de aquí Este texto de aquí Ya está enlazado Con nuestro enlace De afiliado ¿Sí? Incluso podemos agregarle Un botoncito De acceder ahora Que es un botón Que pueden bajar Desde Google Simplemente buscando Botón acceder ahora PNG Y listo Y lo suben Aquí abajo ¿Está bien? Entonces lo voy a añadir Y regresamos Excelente Entonces una vez subido El botón Medium no nos permite Lamentablemente Que este botón Tenga un enlace directo Pero si aquí abajo En su pequeña descripción En la pequeña descripción De este botón Si podemos poner Como que El enlace ¿Sí? La dirección al enlace Entonces simplemente le ponemos Click aquí Para acceder ahora Con unos signos De exclamación Lo podemos poner En negrita Lo podemos poner aquí Nuevamente Como podemos ver Está el símbolo De enlace Entonces simplemente Aquí copiamos El enlace Que ya tenemos Arriba En este texto Seleccionamos Control C Bajamos aquí Dice click ahora Para acceder Nuevamente Vamos aquí Donde dice Vamos aquí El simbolito De añadir enlace Pegamos el enlace Y damos click Afuera Y listo Ya está Nuevamente tenemos Dos llamados A la acción Allí E incluso Si gustamos Podemos poner Por ejemplo Podemos seleccionar Esta palabra aquí ¿No? Curso Y le podemos añadir También Le podemos poner Negrita Y le podemos Poner el enlace Entonces Mientras más lugares Este el enlace Control B Mejor ¿No? De esta manera Tenemos más llamados Más pequeños llamados A la acción Para que las personas Puedan dar click E ir a la página De ventas Del productor Excelente familia Entonces ya estaría listo Nuestro artículo Nuestra historia Y recuerden que ustedes Le pueden subir Absolutamente Toda la información Que gusten Y mientras más información Muchísimo mejor Y ahora simplemente Una vez terminado Le damos aquí Donde dice Publish O publicar Excelente familia Entonces Esa sería La estrategia Y vayan a aplicarla Por favor Si es que tal vez No les funciona En su país O demará Unos días En activarles La posibilidad De publicar Por favor No se preocupen No se estresen Y solamente Coménteme aquí abajo Espero O quiero El siguiente video Puesto que en el siguiente video Voy a hacerlo Con una página Totalmente Segura Esta página Si o si va a funcionar En absolutamente Todos los países Así que No se preocupen Además Con ese comentario También estarías participando Para el sorteo De mis CloudFriends privadas De Instagram Recuerda que En todos los videos Hay un ganador ¿Está bien? Y por favor familia También para terminar No se olviden Suscribirse al canal No se olviden Seguirme en mi cuenta ArrobaMartinan.marketer Y también Muy pero muy importante Muchísima atención Vayan al primer enlace De la descripción Porque allí Va a haber Un evento Gratuito Si Un enlace Para ir a un evento Gratuito Donde se va a explicar Paso a paso Como triplicar Sus ventas Con Hotmart Como escalarlas A otro nivel Como ganar muchísimo Más dinero Con esta plataforma Así que Un gran abrazo Se despide Soy Luis Martín Adán Chao